Última hora en G-News, un video de urgencia en nuestras editoriales porque desde esta mañana se están realizando todos los despidos que Univision ya venía anunciando. Ya van por 50 personas y podrían llegar a 200. Esto es el Titanic, el emporio de la cadena Univision que fue en el pasado la primera cadena hispana de los Estados Unidos hoy viniéndose abajo, lamentablemente cayéndose en rating y en audiencia. Hoy día lamentamos las caídas, las pérdidas, los despidos de esta mañana y vamos a dar nombres a Can G-News. Atención porque a medida que pasen las horas los productores, ejecutivos, recursos humanos están reuniéndose para seguir anunciando a cada reportero, cada productor o técnico que será despedido de la cadena Univision. Vamos a dar rápidamente algo que nos impactó muchísimo, clásica meteoróloga chilena, muy conocida por todos nosotros, Paola Elorza, trabajaba en Univision hace muchísimos años y era la clásica y más prestigiosa meteoróloga que tenía la cadena tanto en entretenimiento como en noticias. Paola Elorza fuera de la cadena Univision. También estamos hablando de muchos reporteros, algunos son conocidos, otros no tanto, pero además de Paola Elorza estamos hablando de María Eugenia Payán que trabajaba en el noticiero Univision. También ha sido despedida como Cecilia Ramírez Harris, reportera de Primer Impacto. Han sido anunciadas ya que no pertenecerán más a la cadena Univision y así seguirán los despidos en este día. Estén atentos a Gnews, a nuestras redes sociales y por supuesto suscríbase, comparta este blog y este video de YouTube para que todo el mundo sepa qué es lo que está sucediendo con la primera o ex primera cadena hispana de los Estados Unidos. El Titanic Univision se está hundiendo.